TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Hoy sábado 22 de abril de manera positiva, gran mayoría de los asambleístas aprueban el proyecto de ordenanza 009 de 2017 en segundo debate, por el cual se autoriza al gobernador de Boyacá para contratar un empréstito para ejecución de seis proyectos en el departamento. Son recursos bien importantes en medida en que el departamento de Boyacá hoy tiene dificultades de recursos propios libre inversión para terminar la terminal de transportes de la ciudad de Tunja, la carrera 20, la circunvalar, la reestructuración tecnológica de la gobernación de Boyacá, el paseo de la gobernación y poder llegar a 32 instituciones educativas o 32 municipios con bus escolar. Este es un proyecto que seguramente lo que nos va a ayudar es por fin a terminar unas obras inconclusas. El presidente de la Duma Departamental, Jonathan Sánchez Garavito, puntualizó. Son recursos bien importantes debido a que el departamento de Boyacá tiene dificultades de recursos propios de libre inversión. Este proyecto seguramente nos ayudará por fin a terminar obras inconclusas. Todo el tema técnico le van a expresar por qué razones técnicas debe acompañarse este empréstito y confiamos que después de esas sesiones que se van a dar durante los próximos seis días logremos convencerlos para que en la votación de tercer debate todos acompañen esta iniciativa.